Noticias representantes de Aeas, ATP y Rutas Unidas se presentaron hasta la mesa de negociación instalada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para tratar el tema del CITRAMS. Genaro Ramírez lamentó que el titular del Vice Ministerio de Transporte no llegara. Pese a que sabíamos que el gobierno no iba a enviar a nadie, porque su característica ya lo habían dicho públicamente, en más lo que hemos recibido son ataques, amenazas, vejaciones, diciendo que nosotros no representamos a la sociedad, pero queremos decirles que nosotros somos salvadoreños, que pagamos impuestos y que ese carril segregado es de todos los salvadoreños. El gremio de transportistas hizo un nuevo llamado al gobierno para dialogar sobre la medida cautelar impuesta por la Sala de lo Constitucional.